¡Hola mi gente hermosa! En el video de hoy vamos a hacer un riquísimo jugo, súper nutritivo, con muchas vitaminas, muchos minerales, con hierro, con vitamina C, con vitamina B Les voy a mostrar, vamos a utilizar esta planta que estamos utilizando hace unos días, ya que es la verdolaga silvestre o portulaca Vamos a usar esta planta que yo ya le saqué hojitas y las lavé, las dejé bien bien limpitas, las hojitas las tengo aquí Vamos a usar esta verdolaga, también vamos a utilizar para hacer este jugo o este zumo para tomarlo, una manzana roja Que yo ya la lavé, le voy a sacar el papelito aquí, la lavé Y vamos a utilizar dos naranjas Bueno, yo les voy a explicar un poquitito, ¿no? Porque de la verdolaga pueden ver en el video que les voy a dejar aquí Yo dejé las propiedades sobre esta verdolaga o portulaca En el video que van a ver aquí, yo les dejé las propiedades de esta verdolaga Así que hoy no les voy a hablar de la verdolaga Hoy les voy a hablar de la naranja Que la naranja, tomarla en fruta o en zumo constituye una de las mejores opciones Para calmarse, para colmarse de energía y blindarse ante las infecciones Es un cítrico que posee mucha, mucha, mucha O toda la vitamina C que nuestro cuerpo necesita día a día La naranja, ¿no? Bueno, el jugo de la naranja ayuda mucho y es uno de los recursos más usados Para prevenir resfriados, prevenir las gripes Las gripes aumentan la absorción del hierro, el calcio y el fósforo La naranja posee por su vitamina C, porque tiene mucha vitamina C Las naranjas, tanto como la mandarina, el pomelo, todo eso aportan vitamina C La naranja, al poseer tanta vitamina C, tiene propiedades digestivas Y los flovonoides, los flovonoides colaboran con la vitamina en el refuerzo del sistema inmunitario Las naranjas, las naranjas son también ricas en tiamina y ácido fólico Dos vitaminas del grupo B, esenciales para la salud del sistema nervioso Eso es con respecto a la naranja, sus propiedades, ¿no? Pero tiene muchísimas propiedades más que ustedes lo pueden googlear y lo van a encontrar Vamos a hablar un poquito sobre las propiedades y beneficios de la manzana roja Bueno, la manzana roja protege el corazón, regula el intestino No me sale la palabra Permite adelgazar, mejora los dientes Es buena para cualquier dieta, rica en sustancias fitoquímicas y antioxidantes Contiene alta proporción en vitaminas especialmente de tipo B La manzana roja Vitaminas de tipo B y minerales como fósforo, potasio, calcio Una manzana de 150 gramos Aporta unos 5 gramos de fibra y 22 gramos de carbohidratos Así como lo están escuchando Contiene ácido málico y tartárico Lo que la hace antioxidante Su efecto diurético la posiciona como una fruta excelente en todos los tipos de dietas Así que también la usamos para hacer comidas La manzana no solo para hacer ensaladas dulces sino también para hacer comidas Hoy vamos a utilizar estas tres cosas, estos tres ingredientes Y también vamos a utilizar un poquitito de miel para hacer un rico jugo o zumo Si es necesario agregarle un poquito de agua, le vamos a poner un poquito de agua Pero recuerden que el agua debe ser agua mineral o el agua comprada Podemos hacer con cualquier agua un jugo que es para tomarlo o un zumo que es para tomarlo Más con todas las vitaminas que nos aportan todos estos ingredientes que le vamos a poner a nuestro zumo Bueno, lo primero que yo voy a hacer es agarrar una jarra Aquí tengo una jarra de vidrio Le voy a poner la portulaca O verdolaca Vamos midiendo más o menos Ustedes hacen la cantidad que ustedes quieren Esto es lindo para tomarlo todos los días A la mañana o a la tarde Pero todos los días porque todos los días necesitamos tener vitamina C Vitamina B Tener hierro, tener calcio, tener todo eso Una vez que le ponemos la portulaca Vamos a cortar la manzana Yo les voy a contar que Bueno, yo porque corto la manzana así Trato de guardar las semillitas de las manzanas Voy a ver si puedo sacar la semillita entera Ahí saqué la semillita entera, ven De la manzana Lástima que no le pude sacar bien Para mostrarle de qué forma la corto entera Para sacar bien todas las semillitas enteras En otro video se los voy a mostrar Bueno, una vez así yo le voy a La pueden pelar o la pueden dejar con la cáscara Yo le voy a sacar la cáscara Le voy a sacar la cáscara También voy a pelar las naranjas Y le voy a sacar las semillas Voy a dejar solo la pulpa Y se los voy a mostrar Para no atrasarnos tanto en este video Y no extendernos tanto, ven Le voy a sacar todas las cáscaras A nuestra manzana Voy a ir poniendo aquí en el tapercito de aquí al lado La cascarita porque posee muchas vitaminas También estas cascaritas yo me las como después Sí, yo me las como, de verdad Vamos a picar la manzana Ven, picamos la manzana Y también la ponemos en nuestro En nuestra jarra de vidrio Lo mismo vamos a hacer con la naranja La vamos a pelar Le vamos a sacar toda la semilla Y solamente vamos a dejar su pulpa Y la pulpita la vamos a meter Aquí adentro de la jarra Y luego les muestro como continuamos Pelona, la naranja Le saco las semillas Le saco toda la pulpa Y se la pongo aquí adentro Bueno mi gente hermosa Una vez que tenemos las tres cosas aquí mezcladas Los tres ingredientes Que sería la verdolaga La manzana y la naranja Le vamos a poner un poquitito de miel No mucho, un poquitito de miel Solo para que le dé un poquito más de dulzor Porque la verdolaga suele ser a veces un poquito Como ácida, amarguita Entonces un poquitito de miel Que también tiene muchísimas proteínas Que ya saben Vitaminas y de todo También para nuestra piel y todo eso Le vamos a poner un poquitito de miel Y como yo tengo mi licuadora Mi licuadora rota Lo voy a hacer con el mixer Lo voy a hacer con el mixer Al jugo o zumo Que estamos por preparar para tomar Que es súper delicioso Y que nos aporta muchísimas vitaminas Y minerales para nuestro cuerpo Yo como hace mucho ruido Mi mixer Hace mucho ruido Entonces lo voy a hacer todo Y una vez que el juguito esté preparado Que esté por el ruido Porque más que nada por el ruido Porque hace muchísimo ruido Se los muestro Cómo nos queda el jugo Y lo voy a probar Si ustedes ven que tienen que ponerlo Un poquito de agua Porque está muy seco Que le va quedando muy durito Le ponen, le agregan un poquito de agua Pero tiene que ser agua mineral O agua linda No cualquier agua Como les dije anteriormente Bueno, yo voy a moler todo Voy a picar todo Ya que mi licuadora está rota Entonces voy a hacerlo con el mixer Y luego se los muestro Bueno, mi gente hermosa Así queda mi jugo Mi zumo Mi licuado O como ustedes lo quieran llamar Utilizando estas verdolagas silvestres O porculaca Utilizando naranja Que tiene mucha vitamina C Manzana Que también contiene muchas proteínas Y vitaminas Y un poquito de miel Les voy a contar Que yo le eché un poquitito de agua Más o menos Un poquitito así de agua De un vaso Un poquitito más o menos así de agua Porque estaba muy espeso Muy, muy espeso Entonces yo le puse un poquitito de agua Ahora lo que voy a hacer Es cargar un poquito en una copa Y voy a probar este jugo Que seguramente me lo voy a terminar todo hoy Porque yo ya soy así Cuando hago algo Me lo termino todo en el mismo día Porque como a la noche Suelo quedarme a veces hasta muy tarde Y yo ahora lo voy a poner en la heladera Para que se enfríe Otro consejito que les doy Si no se lo pueden hacer todos los días Porque sería bueno que se hagan un poquito todos los días Por lo menos pueden consumirlo Entre dos o tres veces a la semana Que les va a hacer Súper, súper bien para todos Riquísimo Riquísimo Bueno La miel La cantidad que le ponen Depende de ustedes Yo le puse muy poquitita Pero Ustedes le pueden poner O miel O azúcar Si quieren Le pueden poner azúcar Cualquiera de las dos cosas Y está riquísimo Así que me voy a tomar otro poquito más Espectacular Bueno mi gente Como les digo En cada uno de mis videos Espero les haya gustado Espero que lo hagan Que lo consuman Sobre todo porque tiene muchas vitaminas Muchas Demasiadas vitaminas En todo lo que le pusimos Entonces Es importante que lo hagan Que lo tomen Si no les gusta el gustito De la verdolaga Porque es un poquito amargo Por eso les recomiendo Que le pongan un poquitito de miel O azúcar O con lo que ustedes quieran Para endulzarlo Un poquitito más Para que no se le sienta Tanto el gustito A la verdolaga Pero La verdolaga Es lo que más vitamina contiene Así que bueno Espero les haya gustado Me ayuden a compartirlo Y como siempre les digo Se suscriban a mi canal Inviten a sus amigos A que conozcan mi canal Que se suscriban Y les dejo Un beso Súper grande Para todos Muchísimas bendiciones Para todos Y que este 2020 Sea un excelente año Para todos nosotros Que Dios nos bendiga A todos Besitos Los quiero muchote 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 Con todo mi corazón Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau